Una vez más, Gustavo Adolfo Infante vuelve a hacer un delicado señalamiento en contra del todavía diputado Sergio Mayer, después de haber tenido un encontronazo en plena emisión en vivo. Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que se está señalando a Sergio Mayer de haber sido el responsable de la pérdida de Edgar Ponce hace 16 años a través de su cuenta de Twitter. Gustavo Adolfo Infante dio de qué hablar cuando retomó algunos de los temas que pasaron en de primera mano, cuando el periodista y el también actor se estuvieron diciendo de todo. Casi casi se daban con las almohadas y el sillón. Con sus propias palabras a través de su cuenta, Gustavo Adolfo Infante escribió. Hace unos minutos, Armando González, el muñeco, relata que hace 16 años tuvieron un accidente en periférico a medianoche, pues Sergio Mayer ordenó que 10 actores en motocicletas sin casco hicieran un video y ahí murió Edgar Ponce. Por cierto, nunca indemnizó a la familia. Además de esto, Infante retomó una parte del video de la entrevista de Sergio Mayer con el escorpión dorado. En esta, el diputado recuerda que la persona responsable de que su auto se diera en contra de Edgar Ponce fue puesto en libertad. Esto porque al parecer no se encontraron las pruebas suficientes para responsabilizarlo por haber quitado una vida. De igual manera, Gustavo Adolfo escribió. Mayer era su patrón. Él lo obligó a meterse a medianoche sin casco y no tenía ningún permiso para grabar. ¿Y ahora resulta que no lo supera? Me sorprende cada día este legislador. Por último, Gustavo Adolfo Infante presentó un video en donde Armando González, mejor conocido como el muñeco, señala a Sergio Mayer de ser el responsable del incidente donde tristemente Edgar Ponce perdió la vida. Para las personas que no sepan muy bien de lo que habla el muñeco, hace 16 años los integrantes de la segunda temporada del show solo para mujeres se encontraban en Periférico Sur, grabando parte de los videos que serían promocionales, de las presentaciones que harían. De repente, un auto se fue contra Edgar Ponce. Él iba a bordo de una motocicleta y como ya lo mencionaron, él no traía casco. El triste percance cobró la vida de Ponce, quien en ese momento tenía tan solo 30 años de edad. El caso por supuesto levantó una ola gigantesca de dimes y diretes, ya que en su momento muchísimas personas señalaron a Sergio Mayer de ser el total responsable, ya que él era el productor del grupo, pero al final de cuentas él no se responsabilizó de nada. El muñeco aseguró que incluso Sergio Mayer no indemnizó a la familia de Edgar, ya que el joven actor no había firmado el contrato que se tenía para este show. Armando González en la entrevista con Gustavo Dorf Infante dijo que el responsable de todo era Sergio Mayer y que aún así él únicamente le ofreció a la familia de Ponce 50 mil pesos por lo sucedido. El muñeco dijo que al parecer la familia no aceptó el dinero, pero que de igual manera no quisieron llevar este caso a los juzgados. Por otra parte, el muñeco también dijo que él nunca entendió. ¿Por qué Sergio Mayer no dio las explicaciones de por qué no se tomaron las medidas necesarias para grabar ese video? Esto fue Famosas de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.